Con Faisy nunca se sabe qué va a pasar. Aplastadas tienen las manchas, Mariana. De tu casa, de tu relación, de tu televisora, eres el marrujo ya. Voy a ceder el espacio de la estupidez a Yurem. Descubre qué otras sorpresas tiene Faisy. Este martes, 10.30 de la noche, por Unicable.